Música Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí nuevamente en Burlington. Hoy vamos a empezar aquí en las carteritas. Vean esta que bonita. La mire desde allá, desde lo lejos. Salen 18 dólares. Precio original de ella, vean ese precio. 68 dólares. Déjenla abro. Esta es así, compartimento ahí para muchas tarjetas. Cierra ahí y más compartimentos del otro lado. Eso me encanta. Vamos a escultarle a ver qué más encontramos. Estas ya las miramos el otro día. Que salen en 10 dólares. La tienen en color negro también. Es como un clutch, pero se me hace que sí tiene la cadenita adentro. Vean, aquí tiene la cadenita. Es así. Esta sale en 7 dólares. Cierra en la parte de arriba. Esta es Rampage. Y sale en 8 dólares. Y es así. Vean, también con bastante espacio para las tarjetas. Vera New York. En blanco con gris. Ni siquiera tiene el precio. Vean eso nada más. Aquí tienen una guía. Que sale en 18. Esta doble aquí. Compartimento ahí y bastante espacio para sus tarjetas de este lado y de este lado. Nine West. Que sale en el bajo precio de 14 dólares. Es así. De la marca Sting Madden. Vean qué bonita. Sale en 15 dolaritos. Espacio para las tarjetas ahí. Cierra aquí. Tommy Hope figure. Pequeñita. Esta sale en 15 dólares. Tiene cierre. Espacio para sus tarjetas. Para todos los billetes que cargamos. Y el cierrecito. Pequeñita. Así nada más. Por unas cuantas moneditas. Aquí tienen otras dos. De las que ya les enseñé. Y vean estas pequeñitas que están aquí. Son de 18 dólares. De la marca Yes. Cierra aquí. Abren de aquí. Y vean todo su espacio para las tarjetas. Está bastante bonita y pequeñita. Para cargarla en sus bolsas. Comparada. Vean a una cartera de tamaño regular. Ahí está. Y ahora vamos a mirar esta Juicy. Que sí me hizo bien súper pero súper bonita. 13 dólares por ella. Bien negra mis amigas. Este es así de la parte de adentro. Espacio para tarjetas ahí y ahí. Bonita ¿verdad? Vean eso que hermosa. En zapatitos vamos a ver que encontramos. Bandolini en tamaño 7. Ah ni les dije el precio ¿verdad? Salen en 27 dólares. Vean que bonitos en dorado. Y vean estos. De la marca Dikky & White. En tamaño 7. Son así. Y salen en 30 dólares estos. Están un poquito diferentes ¿verdad? Tenemos en dorado 20 dólares. En tamaño 7 de la marca GBG. Y como que ya se me hicieron conocidos. Esos compadres hasta que ya los había agarrado. Vean estas hermosuras. No sé si se los enseñó en unos videos atrás. De la marca Tommy Hilfiger. Salen en solamente 28 dolaritos. Pero que hermosos. Creo que también estos ya se los había enseñado. Se acabaron todos mis amigas. Pero volvieron a llegar. Yo creo fueron un éxito. Que volvieron a mandar más. Estos botines en rosadito. Vean que hermosas. Me gustan. Oh son de la marca GBG. Y son de 20 dólares. Me gusta esto también. A ver creo que me los voy a medir. Porque vean aquí también encontré unas botitas. Que son en 7 y medio. De la marca Yes. Y salen en 35 dolaritos. Cuánto brillo. Vean esto nada más. Son de la marca Forever. Forever 21. 21 o Forever. Nada más dicen Forever. Salen en 17. En tamaño 8. Con bastante pero bastante plataforma. Estos me gustan para mí. Está suavecito el material. Son de 8. No. 7.89. Les digo que aquí en Burlington. Tienen los precios más raros que he mirado. Estos también están hermosos. Estos son Bear Traps. Y salen en 23 dolaritos. Vean que bellos. Me encanta eso. Y son súper cómodos. Creo que estos son DKNY. 39 dólares. En tamaño 9. Estos creo que habían llegado hace unos días para atrás. Y me encantaron. Son en tamaño 7 de la marca GBG. Marca Fila. En tamaño 7. Salen en 28 dolaritos. Como de botita. De 30 dólares. Estos blancos con azul. De la marca Nike. Y son 9 y medio. Fila súper fosforescente. 25 dólares por estos. Y creo que van a ser tamaño 7 y medio. Ya se los enseñé el otro día en un video. Que salen mis amigas en 37. Vean estos con todas las perlitas. Son de la marca 9 West. En 7 y medio. Y salen en 15 dolaritos. Bien baratísimos. ¿Qué le escucho ahí dentro? Oh, vean. Alguien le aventó un sensor ahí dentro. En dorado. De la marca Mild. Solamente 8 dolaritos. Vean estos peluchines acá. Son de la marca 9 West. Y salen en 15 dólares. Creo que son tamaño 8. Qué diferentes, ¿verdad? Aquí encontré otros filas. Son en tamaño 9. Y son de 25 dolaritos. Con dorado y animal print. Bien diferente. Les digo que Fila se está volando, la verdad, con todos estos colores de zapatos. Calro en blanco y 9 y medio. Y salen en 28. Qué bonitos estos. Keds. Muy cómoda esta marca también. Son de 20 dólares en tamaño 7. Y vean estas. Me gustaron. Me gusta el color. Son en tamaño 6. Y son de solamente 10 dolaritos. Pero vean qué hermoso. Qué finta ese mugre papel. Que no me dejaba enseñarles bien los zapatos. Vean qué bellas. En solamente 10 dolaritos. Y es muy buena marca. Súper, súper baratas. Estas también que parece que están hechas de soguitas. Salen en solamente 8.50. Original eran de 17. Steve Madden en tamaño 8 por 20 dólares. Y aquí tenemos unas Nikes que son de 25 dolaritos. Y son en tamaño 8 también. Me imagino que estas van a estar comodísimas. Están todo ese soporte. Qué es esto de la marca Fila. 27 dólares por estos. Y aquí tienen otro estilo de Tommies. Que vienen sin cinta. En solamente 25 dólares. Me gustaron más los otros. Me gustan más con la cinta. Ganan en 8 dólares. También de la marca Origins. En solamente 9 dólares. Mis amigas, estos zapatos están súper, súper cómodos. Y por esos precios es increíble. Nine West en tamaño 8.5. Bien coloridos. Y bien rebajados. De 25 a solamente 13.69. Me encantan los precios aquí bien rarones. Lo que les digo. Filas mis amigas. Filas. Déjenlos a que modo para enseñárselos bien. 20 dólares solamente. Pero vean esos zapatazos. Estos son en tamaño 11. Ay, ay, ay. Qué cosas. Y nada más si le damos poquito por arriba. Aquí tienen otros en 20 dólares. En tamaño 8.5. No es temporada de botas ahorita. Creo que esta ha de haber sido una carguita que se les quedó por ahí. Escondidita. Tiene así. Son botitas hermosas. Son en tamaño 7.5. Y salen en 35 dólares. ¿Cómo la ven? Me encantan. Escuchen. Ahí vienen las carretas de la muerte. Con un ruidajazo. Pero me alegro cuando las escucho. Porque yo sé que van a empezar a sacar la mercancía nueva que llegó. Encontré estos botines súper hermosos. Que salen en solamente 15 dólares. Son tamaño 8.5. Y son de la marca Nine West. Creo que están un poquito más baratos. De lo que usualmente los miramos. No hay ni dónde ponerlos. Es que no hay espacio aquí la verdad. Estas chanclitas que están llegando ahorita de la marca Bebé. Solamente 15 dólares. Estas las tienen en diferentes tamaños. Y parece que también las he mirado así. En negro. El mismo precio de 15 dólares. Y ese color meloncito súper rarito de 13 dólares. Pero parece que tienen más de este color. Ok. Crops en 15 dólares. Que salen en 9 dólares. Hay azul así. De 13. Pero estas tienen tela aquí. Así que van a ser un poquito más cómodas. Estas son cushion. Y salen en 17. En cintos. Aquí hay algunos reversibles. Parece que los tienen en todos los tamaños. 17 dólares solamente. Vean su hebilla que bella. Son así de un lado. Así del otro. Y claro. Ya sabemos Michael Kors. Mucho Madden Girl. Que vienen en 3 cintos por 8 dólares. Nos tienen acá también. A ver. A ver. Stim Madden. Que son así. No me gusta cuando no son reversibles. Yo les quiero mandar puro reversible. De la marca Anne Klein. Salen en 7 dólares. Y este es así de un lado. Y blanco del otro. No es un cremita. A ver. Otro. Pero este no es reversible. Está rebajado de 10 a solamente 7 dólares. Otro de Stim Madden. No es reversible. Este es de 10 dólares. A ver. Estos con forma de corazón. Son de la marca Madden Girl. Son así. Vean la abiguita. Qué bonita. Salen en 8. El resto del video vamos a mirar a ver qué encontramos en vestiditos aquí en Burlington. Ok. Ya saben que aquí casi nunca los miramos. Este es de 15 dólares. Y lo tienen ya rebajado. Parece que a mitad de precio. La marca es esa. Tommy Hilfiger. 15 dólares. Este es un camisero. Súper rayado. El precio original de él era de 50 dólares. Aquí tienen este. También rebajado de 15.79. Es bien largo. Luxology. Sale en 12.69. Ando en lo de rebaja. Creo que no. Está todo mixto. Es así. Y creo que estas van a ser pijamas mis amigas. Casi casi. Sí. 10 dólares por estas. Vean eso. El pantalón es suelto. Y la tela es bien suavecita. Y la tela es bien suavecita. 17 dólares. Por este. Es así. Con bastante vuelo en la parte de abajo. Y aquí tienen otro en 30 dólares. ¿Qué marca es? Ha de ser buena marca. Para estar en ese precio. Es de la marca Tommy Hilfiger. 120 dólares. Original. Ven qué bonito. De 30 dólares. Otro Tommy Hilfiger. En tamaño 4. Este es así. Larguito también. Y tela también súper fresquecita. Stella & Julie en 16 dólares. Para una mamá. Vean para la iglesia. De 16 dólares. Este de Stella & Julie también. Me quiero meter ahí abajo. A recoger eso. Pero. Que voy a terminar toda greñuda. Ya me he metido ahí abajo. Y todo el cabello se le atoran a los vestidos. Este es de la marca Jordan. Es un camisero. De 20 dólares. Precio original de él. Era de 85. Otro. Que es un pantsuit. Y este nos sale en 13 dólares. Una faldita. Muy floreadita. En el bajo precio. De 14 dólares. Y esta es Alice Blue. De 30 dólares. Otro Tommy Hilfiger. Que es así. Este es en tamaño 4. Así que es tamaño pequeño. Este va a quedar pegadito al cuerpo. Es de 13 dólares. Y es así. Y este también parece que es tamaño pequeño. En las blusitas con los brillitos. Ya están solamente 11 dólares. Y es así. Pero esto está muy caliente para ahorita. De 18 dólares. Mason Tara. Bien sueltecito. Bien sueltecito. Para andar bien cómodas en casa. Otro Tommy Hilfiger. De 30 dólares. Estos son un poquito más largos que los otros que les enseñé. Y aquí tienen este de Calvin. en 30 dólares. Precio original era de 90. En este color limón. 15 dólares por este en extra pequeño. Nada más que este es un camisero bastante larguito. Nos pasamos esos cuantos. Y tiene uno en rosadito. Y este es de 15 dólares. También camisero pero largo. Original era de 60. De la marca Calvin en 15 dólares. Este también es larguito mis amigas. De 10 dólares. Dress Nat. Súper cómodo para la calor. Tela bien delgadita. Este es de 25 dólares. Y es así. Corto. La manguita tiene elástico en la orilla. Y tenemos este. De esta marca. En 17 dólares. En rosadito. Vean todos esos botones tan bellos. Pero no abre. Ok. Nada más somos de puro show. Este. En todo blanco. Con sus lentejuelas. De 20 dólares. Ahí llevan ya la mercancía. Vean. A ver si no las mareo. Poco a poquito. Poco a poquito la están sacando. Seguimos con lo nuestro. Nos pasamos. Vean este rosadito. Está bonito. Floreadito. Moonsummer dress. En 13 dólares. Estela and Julie. En 20 dólares. Todo blanco. Trae cinto. Y es un pantsuit. Así es. El cinto muy hermoso. En verdecito. De la misma marca. Ya está rebajado. De 15 a 11. Y es así. Este me gusta el color también. Es de la marca Calvin. En pequeño. Que es tamaño 4. Rebajado de 35 a 26. Vean que bonito. Este también está muy bonito. Es de la misma marca de Stella and Julie. En 8 dólares solamente. Vean esta tela. Está bien bonito. Me gustan los botoncitos que tiene en la parte de arriba. Y a ver. Parece que aquí hay otro camisero. Que viene siendo de la marca Tommy Hilfiger. Y salen 15 dólares. Estos ya son grandes. Pero son petite. D.K. En tamaño grande. Por el bajo precio de. No se deja agarrar este precio. 30 dólares. Es así. Las manguitas son así. En ese color moradito. Bien bello. Y a ver. Este. De 13 dólares. En rosadito. Este sale en 10 dólares. Pero nada más. Es un vestidito. La marca no la conozco. Ok mis amigas. En camiseta de hombre. Que bonita. 25 dólares es lo que están pidiendo por ella. Precio original 70 dólares. Que bonita verdad. Ok mis amigas. Ya iba de salida. Pero vean lo que voy encontrando. Está súper raro que nos estén mandando cosas de invierno ahorita aquí. Aquí ahorita es el infierno. El infierno en tierra mis amigas. Mandé la marca Tommy Hilfiger. Este me encanta. Trae esas linitas en el gorrito. Son de 25 dólares. Crab Tops bien juveniles. Otras sudaderas. Pero estas sí son largas. Regulares. De 25 dólares. Igual con gorrito. Pero estas sí traen bolsitas. Es que traen bastante tela para hacerles bolsitas. Estas no. Estas son azul marino y estas negro. Qué bonitas verdad. Ok mis amigas. Creo que ya nos vamos. Las voy a dejar aquí. En las blusas. Que el eterno me las bendiga. Gracias. Gracias por siempre acompañarme aquí. Espero y les gusten los videitos la verdad. ¿Por qué? Pues porque sí. Porque a mí me entretiene mis amigas. Hasta yo misma en ratos me pongo a mirar los propios videos. Dice la niña. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás mirando tus videos? Sí. Me entretengo sola ahí. Es que de repente pasan cosas. Vean esta guía. Pasan cositas que no miré bien aquí. O detecto mercancía que no les enseñé. Estas salen en 15 dólares. Nos vamos. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias.